hola que tal amigos de zona backline bienvenidos al programa 36 uno más que 35 uno más que 35 si me equivoco pues ya este ya la regué pero creo que es el 36 no creo que es el 36 ahí abajo sesión con mínimos de esta gran bar chavillos ya chavillos tampoco estuviste de nuevo vuelves a fallar estoy trabajando mi hijo me lo requiere tu hijo te lo requiere bueno tu hijo te lo requiere estoy trabajando bueno si ya sé que tienes que llevar el pan cada día ya la gente lo entiende pero ya al siguiente número 37 ya sales ya ya pero pero las entradas siempre vas a salir así que si todavía no me corres y si todavía no te haces estudio el programa vas a seguir saliendo y todavía no sale chalito véanlo porque ahorita los 15 minutos que se vienen no lo van a ver para nada entonces vean ahorita un zoom por favor a ricardo zoom a ricardo zoom no mueve la cámara camatógrafo zoom exacto es que está en entrenamiento está en entrenamiento ahí está zoom se tardó un montón el zoom pero ahí está el zoom ahí está el zoom ya regresamos con el zoom ya regresamos con el zoom entonces veanlo porque ahorita ya no va a estar queremos también ahí pues que visiten a los amigos de radio calcetín explícales que es radio calcetín una radio calcetín bueno radio calcetín pasan muchos programas de diferentes variaciones y mucha música el buen olor de la música ahí está radio calcetín punto aquí está su logo por aquí por acá por acá no sé por dónde esté pero por ahí está su logo visítenlo radio calcetín punto com hay de todo de todo tipo de música el buen chicharro diferentes gustos estuvimos con él hace como un mes y medio el cielo lo dijiste no el pasado pero muchos no han visto el pasado si quieres ver el programa pasado aquí te dejo el link y ahora del equipo tú le estás dando clic claro señala bueno amigos ahí pueden ver el programa pasado y este y ahora sí nos vamos con la sesión mínimos como habíamos dicho muchos habitos de verdad tienen entre 17 y 18 años muy jóvenes me encantó la entrevista pero hay muchas bandas no que tienen ese rango de edad han estado viniendo ya tiene una sorpresa igual con la siguiente banda que están igual muy chavitos y les dimos alcohol no hay que quemar todavía pero vámonos a ver a mínimos desde iceberg récords para el buenos baldo ahí de los maniquí que ya estamos bien conectados con él ya que estamos haciendo cada vez el programa ya pero vámonos para allá a iceberg récords a ver a los mínimos regresamos hola qué tal amigos de zona backline bienvenidos a una emisión más de su programa preferido en youtube de música live session y mucho más estamos con una gran banda mínimos un fuerte aplauso para ellos primero que nada chavos gracias por estar en zona backline por dejarnos entrar a este lugar donde pues creo que hacen sus canciones creo que no sé qué más desmadres hagan y no quiero enterarme la verdad pero para empezar si se presentan y que toca cada uno en la banda a eso aquí este canto y toca la guitarra principal yo soy max y tocó el bajo soy gamma y tocó la guitarra yo soy santi y tocó la batería y pues vocecillas unos corillos por ahí no iban a ver el musical la pregunta de cajones zona backline quienes mínimos pues mira mínimos una banda de rock alternativo que hicimos entre amigos y la verdad nuestro propósito nuestro principal objetivo es hacer canciones que realmente más allá de que le gusten a la gente le transmitan una emoción o algún sentimiento órale qué profundo esas esas respuestas se escuchan preparada de dónde surge el nombre de mínimos porque a mí me suena como algo como tipo latín como que lo sacaban de la biblia o algo así de dónde surge mínimos pues aquí te voy a explicar mi compañero pues fue más como una digamos incoherencia o algo así le estaba leyendo un libro de jorge shorwell y lo escuché lo que veis pito mínimos que el libro se llama la granja de un cerdito que se pone en su propósito total este bueno mínimos y es como una definición con la que con la que nos sentimos identificados porque es como el inicio el despegue de nuestra digamos carrera o entrada en el ámbito musical y sí porque bueno tras tras este saca antes de empezar el show el chismoso como soy les pregunté cuánto llevaban y llevan lo mismo que son abaclay no somos como hermanos de nacimiento hay una conexión muy sentimental y de alma algo bien loco llevan seis meses entonces creo que va muy bien la definición podemos tomar son abaclay mínimos podemos agarrarles el nombre también entre paréntesis mínimos y es que aparte lo que nadie sabe es que a mínimos le han cambiado el nombre en infinidad de veces o sea en seis meses cuantos nombres han tenido han sido winimus, inimus, malibus eso por decisión bueno pero pues está bien no digo al menos los pican y se van ahí en el cartel ven a los inimus después incubus está chingón cuáles son sus principales influencias porque al escuchar su música a mí la verdad es de esa música que te eriza la piel no como música con alma yo le llamo a ese tipo de música con alma esas canciones que llegan como más profundo que no nada más llega a los oídos sino que llega más adentro pero como definirán ustedes su género pues mira es que está difícil porque yo creo que entre nosotros los cuatro cada quien tiene un gusto musical y así como tú decías de música del alma lo que queremos es hacer eso o sea que el oyente no sé tú, tu novia, tu prima, mi hermana faltó nada más unos ejemplos escucha una canción de minimus y diga me llegó esa canción o me llegó esa parte pero igual y no, las otras canciones no se parecen o no hablan de lo mismo o sea va para yo creo que un público muy variado y sus principales influencias, quién sería banda depende porque sí, 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 la más fuerte es que es como una fusión súper extraña por ejemplo de no sé, de los exponentes nacionales mucha gente como que dice no, pues es que suenan un buen a DLD todos ahora suenan a DLD todos son DLD ahora ya sí, seguro todos mínimo al rato van a andar y dicen no, pues es que te parece un buen a mí no, a los winimus pues yo creo que tenemos este un poco de todo, ¿no? por ejemplo luego armamos rolas que parecen tipo onda santana, ¿no? nos llevamos mucho también por la onda clásica estamos metiendo rolas con piano acá quien toca el piano y pues sí, es otra onda, ¿no? como tú dices, con mucha alma, con mucha pasión pero está buena la respuesta yo soy como, siento que soy el más rockero de aquí puro metal ajá, sí, a mí me le haces metal, metal ignoren mi sueta no, a mí me gusta ironías de la vida me gusta metálica, toda esa onda no sé si lo puedes hacer zoom puro metal, güey bueno, a mí me gusta un chingo el rock and roll, ya saben pero de hecho es el baterista de Metallica pero sí, obviamente lo lavó y se deshice su cara obviamente no sé es que como todos dicen por ejemplo puede llegar Santi con una idea de una canción y ya después no la muestra y pues termina siendo lo contrario ajá, termina siendo otra por ejemplo un día llegó con una canción que parecía de Joan Sebastián y terminó siendo reggae entonces sí, es como o sea, no sé es muy variado no sé cómo explicarlo yo no siento que tengamos como una influencia tal cual tan marcada ni un estilo así tan digamos tan marcado o sea, está en la misma línea somos como una onda así muy variada siempre definiendo nuestro propio estilo obviamente pero así como dicen ellos o sea, de repente sacamos no sé lo que traemos dentro de repente sale un reggae de repente sale, no sé un blues algo como el commander un corredo un corredo movimiento alterado con una palabra hablando de esencia de alma de simbolismo con una palabra definan a Minimus no sé cómo ven ya dijiste como cuatro cada uno con una palabra Minimus a ver cada quien diga una sí que pienses antes estoy pensando una pero le voy a sonar muy fácil ya también aquí no aquí no juzgamos pues en zona de ancle no se juzgará obviamente no sé no sé a ver empieza en este no sé no sé yo lo definiría con la palabra pasión porque la neta le echamos como que toda o sea yo siento eso y ahorita que sale el EP pues van a poder checar como que todas las canciones como que transmiten esa pasión transmiten como un sentimiento directo o sea depende de la canción hay canciones que te transmiten como como impotencia ¿no? como como odia hay otras que es como de que no pues como mucho amor o pasión todo es compasión ¿no? algo así ¿no? entonces yo creo que pasión es la palabra que le pondría pues yo diría que corazón porque es el más metalero 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 todo wey pues yo diría más bien porque fue yo creo que es que no sé cómo decirlo es este amor que siento el que me hace duda bueno más bien la música entre nosotros yo creo que no es que nos juntemos y vayamos a su casa y vengamos aquí al estudio y todo estemos duro y dale porque quiero tocar quiero ser famoso o sea más que todo eso yo creo que el que nosotros seamos amigos y nos llevemos así también hace que la música salga de nosotros que profundo que profundo bueno yo no sé yo creo que amistad porque bueno todo empezó así como nos juntamos diciendo pues vamos a tocar en un evento de profe así y nada más será como para el tatorrear de hacer profe así que nunca me daban mi beca pero y tocamos gracias ante todos una bacalarina bueno y así y hay veces que por ejemplo nos sentimos mal o además y pues nos apoyamos o por ejemplo yo que no hace mucho que empecé a tocar ellos me apoyan no sé tienen mucha paciencia conmigo y tolerancia y pues ahí están y por último yo lo definiría con la palabra amor amor o sea no tanto con el romántico amor voy de acorde con ellos dos y con con él con él también pero que dijiste con lo que dijo amistad y según es muy su amigo oye bueno si yo definiré con esa palabra porque es como la esencia de la banda o sea es lo que le trae es más bien es como la herramienta que se puede usar o que usamos para hacer música el amor yo siempre he pensado que en esta vida aunque suene muy trillado y cursi también pero todo se hace con el amor si no hay amor en cualquier cosa no hay nada para hacerlo bien aparte no solo amor de pareja novio novio amor por hacer las cosas me salgo de zona backline me pongo a mínimos me pongo a mínimos me pongo a mínimos y vamos a planear la gira de todo el EP vamos a ir tocando en San Maristano donde nos lleven esas cosas que invítenos a tocar ahí hay muchas bandas que están viendo mínimos eso lo van a escuchar y que más que más se viene pues esperemos que cuando tengan el EP también lo anden enrolando aquí por zona backline que nos veamos de nuevo para que estén presentando el disco por ahí estemos invitados para la presentación del disco también que grabemos ahí unas partes con mínimos esperemos que estemos invitados van a vender unos boletos por uno tienen que llamar bien baratos bien baratos de zona backline 99 punto 3 saben que es clásico hacer una dinámica con las bandas de zona backline en mínimos no va a ser la excepción es una dinámica que ha gustado mucho a la banda que nos ve la hemos hecho varias veces entonces dijimos con mínimos lo tenemos que hacer otra vez no sé si se la hayan visto se llama Te Pajaste compadre es una dinámica en la que vamos a sacar un poquito los trapitos al sol venga eso me gusta ya me voy entonces van a elegir un número del 1 al 3 solo 3 de ustedes porque solo hay 3 preguntas uno se va a salvar pero pero pues él va a elegir a quien hace la pregunta o quien va a contestar ok está bien entonces yo creo que tú tú vas a elegir el número el primer número ¿qué número? del 1 al 3 4 2 el 2 ok te tocó la más fe hermano ¿quién es el más femenino de la banda? si eres tú guarda silencio no porque todos sean masculinos sino porque todos somos femeninos ¿quién es el más femenino? está cabrón ahí está entonces los quemó a todos los quemó a todos todos somos mariposas entonces ahora hermano el otro lo dice a él me gusta el metal número del 1 al 3 que no sea el 2 3 3 menciona tu gusto culposo su gusto culposo es el reggaetón ¿de verdad? no sé a veces sí es que soy de Texcoco entonces pero ¿quién de reggaetón? Luis Inundiandés Inundiandoplo Daddy Yankee yo el CDG no sé cómo se llamen Parruco Parruco DJ Pablito Mix DJ Pablito Mix sí órale ahí van a topenlo DJ Pablito Mix yo no lo conozco se lo recomiendo el barista de Minimus y yo soy el del gusto culposo bueno entonces creo que a todas les gusta no por último tú elige quién quieres que conteste la última la que queda me gusta me gusta la que seas tú si fueras mujer ¿qué sería lo primero que harías? te la puse y te pase eso es lo que se le siente lo primero que harías no sé vete las chichis me daría como curiosidad ¿no? tocarme bueno oye es la verdad no claro creo que todos lo haríamos la verdad yo les diría ¿qué quieren que les diga? es honesto me gusta su honestidad también estaría chistoso correr ¿no? porque debe ser como así ajá debe ser como cagado así correr un boom muy buena respuesta un aplauso pensé que no le iban a decir yo también haría eso la verdad exacto todos conocerse no nunca nunca tengo que conocer mínimos muchas gracias por entrar en el desmadre de verdad chavos pero ahora sí nos vamos con su musical ¿qué se van a aventar? una rola romántica de esas que escuchas cuando te deja tu novia ¿quién es Jimeno? ¿quién es Jimeno? no ya cortamos ahí gracias sigue el musical ¿cómo se llama la rola? se llama no puedo ok y también vamos bueno son nuestros dos sencillos este que próximamente va a salir no puedo y el primero es no practice y se aprende ok perfecto entonces vamos a dejar que se preparen para su musical y regresamos a zona backline estamos con mínimos un aplauso para ellos hola estamos en zona backline somos mínimos y esta canción se llama no puedo no puedo no puedo pensar en esta soledad porque cuando lo hago me siento solo no puedo regresar al mismo lugar donde algún día lo hice todo no puedo evitar una vez más entrar a tu página y ver tu foto donde solíamos salir a pasear y adentrarnos y adentrarnos en un mundo oculto pero es tan fácil caer este suelo si no has volvido a ver la luz del cielo ya deja de correr ya deja de correr y aprende a caer no puedo buscar la estrella fugaz mejor mi deseo lo aviento al mar no puedo escribir una novela sin poner tu nombre en ella no lo puedo creer que tan fácil falle que tan lejos estaba cuando te decía que todo dio salir mal que tan encerrado que tan encerrado vivía cuando tú querías insistiendo salir a pasear que tan hebreo estaba cuando te decía que todo estaba normal y cuánto tiempo dormía cuando tú querías por las tardes volverme a besar pero es tan fácil caer en este suelo si no has volvido a ver la luz del cielo y deja de correr y aprende a caer y aprende a caer de verdad unas rolas unas rolas llegadoras unas rolas más rockeronas muy íntimas ¿quién es el que escribe? pues entre todos pero es la inspiración del amor lo que llega en el momento ¿no? malditas mujeres no, no son mujeres si quieren desear sus redes sociales mínimos, facebook las pueden buscar en youtube y en facebook como mínimos guión bajo oficial y en soundclass como mínimos oficial pegado ok muy bien ahí pueden checar sus próximos toquines sus rolas también ahorita van a sacar un EP estamos en proceso para sacarlo lo pueden checar y hay igual que un pector para que les informemos cuando vamos a tocar y no se ven ahí está entonces el soundcloud ¿cuál es? mínimos oficial oficial de todos modos todo está apareciendo aquí abajo amigos no se olviden de seguir esta gran banda mínimos ahí estuvo la entrevista en zona backline regresamos ¿te gustó la entrevista? está chido le hiciste como hey ¿te gustó la entrevista? ya todos saben pensar que soy paola colina paola colina tú sabes que yo no soy ese no existe tal paola colin 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 no existe colin colin me vale más no existe si existe paola colin espérate estamos hablando de algunos amigos de mínimos cállate denle like a mínimos ya está buena banda y obviamente les va a gustar ¿les encantó? ¿les gustó? a mí me encantó ¿te gustó? ¿te gustó? ¿sí? por eso dice que sí eso es todo Bates Radio ahí es una muy buena página de radio por internet con diferentes contenidos y buena música caray y el buen Mikey ya nos estará viendo por ahí un saludo para el Mikey que pues ahí también está nuestro logo en su página para que se metan en barrio.com pueden escuchar un buen programa de radio por las noches un buen spot también por ahí andernos y también a los amigos de MAD Studio compañerísimos que si quieres algún tipo de grabación producción musical profesional o spot también algo así más sencillo lo pueden hacer a unos costos impresionantes impresionantes y también diferentes paquetes muy buenos y sabrosos y sabrosones amigos ahí estuvo el programa Paola Colín un saludo de nuevo es que es como una clave es Paola Colín pero si modificas las letras vas a revisar otro nombre que ella sabe quién es estoy pensando como Tom Riddle y Lord Voldemort no mames ¿neta? hasta cabrón hasta cabrón amigos yo los invito a que ustedes busquen a la tal Paola Colín y quien la encuentre por favor se va a llamar un gran premio porque esta mujer es ficticia lamentablemente pero no tiene poder no es ficticia existe Paola Colín un saludo para Paola Colín ahí me siguen en Twitter que siempre me siguen ver me encantan tu comedia Ricardo también ¿comedia? me encantan stand up me encanta tu gran stand up aunque estés sentadito siempre pero para mí me gusta como tu stand up ¿qué dices de mí o qué? que también eres bueno ah soy bueno no más yo sé que eres bueno pero pues es que es mi fan de Paola Colín Paola Colín un saludo y un beso mejor ¿qué es mi amor? es algo que después saldrá a la luz es una sorpresa ya lo vemos en mentalidad después ya te vas a sustentar ojalá 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 y bueno amigos de ahí no se olviden de seguirme en mi Twitter arroba laraladrex y en mi Twitter arroba arroba noventa y tres donde le puedo inventar madres y lo que quieran a Fernando por favor yo lo acepto yo lo acepto también recuerda que si quieres que tu banda o si tienes un proyecto solista eres algún porque muchos raperos nos han estado buscando ya MCIS MCIS también puedes mandarnos un correo a sonabackline.com y no se olviden también en www.facebook.com nos pueden mandar un inbox por ahí y lo contestamos rapidísimo de volada si chinga de chinga ahí estuvo el programa amigos regálanos tu like excelente fin de semana o excelente el sábado el domingo el lunes compártelo con tu novia el día que lo estés viendo compártelo excelente simbago hasta la próxima like a quien te cuida como yo aunque sé que nadie lo hace igual que mi enfermedad nos separó y que yo siempre fui un pata un enfermo sin respirar